Llega el club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como el pego Se acercó poco a poco y yo queriendo que me bailes Luego me dijo vamos que te enseño Buenos Aires Y nos fuimos en una, empezamos la luna Y con la nota rápido nos dieron las tres Berreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos la luna Y con la nota rápido nos dieron las tres Berreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Música Quédate que la noche sin ti duele Tengo en la mente la posa y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que la noche sin ti duele Tengo en la mente la posa y todos los que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Y nos fuimos en una, empezamos a la luna Descolgamos tan rápido, nos dio el atleta Esperamos todas las noches y nos dormimos a la derecha Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Música Música DJ Gabo Hercons Música 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 Música